Trucos indetectables para convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Los hechizos no existen. La psicología sí. El objetivo del emisor es convencer y cautivar la atención plena del receptor respecto a sus ideas. Para conseguirlos esta guía le ayudará a lograrlo. 1. Para caerle bien a alguien, recuerde su nombre. Escuchar nuestro propio nombre nos produce un subidón inconsciente en el ego. Esto sucede porque al escuchar nuestro nombre se activan ciertas partes del hemisferio izquierdo del cerebro involucradas en el placer y la atención. 2. Elija bien el oído. La neuropsicología tiene un truco para que la información que transmitimos sea recibida de forma positiva a la ventaja del oído derecho. Según experimentos científicos que contrastaban el efecto de mensajes en los distintos oídos, si queremos pedir algo, nos conviene hacerlo al oído derecho de nuestro interlocutor. La información recibida por este canal se procesa en el hemisferio izquierdo, más especializado en los procesos lingüísticos y vinculado a las emociones positivas, mientras que, según estos estudios, el hemisferio derecho se relaciona más con afectos negativos. 3. ¿Y aquí quién manda? Recién llegados a un nuevo trabajo o al grupo, sin conocer a nadie, lo mejor es identificar al líder y ganárselo. Es poco probable que preguntemos directamente quién es, pero podemos averiguarlos si observamos los detalles. Por ejemplo, ¿hacia quién apuntan los pies del grupo? Los pies suelen apuntar a nuestro foco de atención. Es decir nos indican quién es el líder. 4. ¿No lo digo yo? Si nuestros argumentos no son suficientes, el truco es citar a una tercera persona que aporte opiniones de experto, recurrir a una fuente que resulta atractiva y fiable para nuestro interlocutor puede cambiar su actitud ante nuestra opinión. Y, de este modo, será más fácil de convencerles. 5. ¿Nadie nota su ansiedad? Tenemos que hablar en público y estamos como un flan. Lo primero que tenemos que saber es que se trata de un temor universal, debe imaginar a la audiencia desnuda y si funciona. Mi truco es hacer contacto ocular con tres o cuatro de las personas sentadas en primera fila, e imaginar a los demás desnudos. 6. ¿Y tan amigos de nuestros enemigos? Es imposible caer bien a todo el mundo. Toca aceptarlo y saber quién te compensa el esfuerzo y quién no, en cualquier caso, si sospechamos que una persona va a hablar mal de nosotros deliberadamente, lo mejor que podemos hacer, es buscar su compañía y aproximarnos a ella a la cercanía hablando a las lenguas viperinas. Espero que hayas disfrutado de este artículo, recuerda darle like si te ha servido y compartirlo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita. Hasta pronto.